Se desata en el cielo una batalla San Miguel contra el mal es vencedor Con su espada arroja el fuego al enemigo Es mi arcángel, mi guardia, mi protector ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios Principados, potestades se destruyen Poderoso, invencible es nuestro Dios Nada temo, la victoria está conmigo Es mi escudo, mi guardia, mi protector ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie contra Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios